muy buenas a todos esto es billy games y vamos a jugar a the long dark winter mode vamos allá vale lo primero estamos hechos polvos y recordamos la partida anterior disculparme porque se cortó la transmisión de golpe no fue cosa mía fue que la luz se fue así que no no puedo hacer nada y nos hemos quedado por aquí eso sí creo que por suerte al cortarse la luz efectivamente pero mira no tengo no se ha rompido el hielo sé que vamos a intentar tirar por aquí a ver si puedo rodear por todas las zonas por aquí tampoco me deja joder no no puedo no puedo vale tengo que rodear vale estamos jodidos porque no tenemos analgésicos para cubrirnos los los eguinces así es que solo espero que aquí en la granja hay algo y si no desde aquí de la granja tal vez aquí o incluso estas de aquí ya tenga algún analgésico lo que pasa es que vamos a coger todos esos todas esas reservas porque hay, de hecho hay dos logros y a mi me gusta hacer logros así que es lo que hay hay un logro de recoger todas las reservas ocultas de los oradores y otro logro de conseguir no, 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 no me jodas esto es por donde paso no puedo, no voy a poder pasar por aquí no, no me va a dejar voy a tener que dar un rodeo enorme, por aquí no puedo tengo que estar aquí pues vamos a ver si conseguimos llegar a esto es decir si estamos aquí esto de aquí vamos a ver si conseguimos orientarnos y abajo con suerte llegamos a esas reservas y hubiese algún analgésico a ver a ver, podría tenemos que estar aquí seguros por lo tanto efectivamente eso de ahí tiene que ser esto vamos a ir aquí aunque ahí tampoco me dejaba ir vamos a comer uy, esta espada ya tengo la barrita energética empieza a oscurecer lo cual tampoco es que no puedo, no puedo, no puedo si me meto por ahí me voy a hundir mira, ahí hay cuervos tampoco por aquí no vale, hay que rodear por ahí supongo a ver a ver me dejarás por aquí no no, 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 no wow te rompas por aquí no vale venga, podemos llegar también hay un logro de saquear completamente 10 ciervos y llevo 9 en el logro o sea que si eso es un ciervo ahora no lo voy a hacer pero por la mañana sería interesante sí, es un ciervo a ver allí tenemos el oso ¿me vas a dejar ir por aquí? no, ¿verdad? no no, por aquí no me deja hay que tirar por allí vale, hemos dicho que este era este de aquí este trocito tiene que ser este o sea yo estoy ahora mismo aquí es decir los suministros tienen que estar por ahí por donde están los efectivamente duele pero vas a sobrevivir a ver verás tú como venga el oso ajá y no puedo equiparme con armas es verdad mira las huellas del oso desde ahí en el tronco veo algo no puede que sea eso joder pero está el oso ahí no me jodas tío claro para llegar aquí habrá que ir aquí no, yo lo frágil no, no hostia las reservas son eso seguro joder y el oso viene para acá vamos a intentar que putada bueno vamos a llegar a la granja porque al final se nos hace de noche para aquello de allá por aquí si se puede hace un poco de suerte en la granja también hay analgésicos y luego sabiendo que si tiro por aquí ahora por la mañana iremos a recoger el depósito ese sacamos el ciervo ahí también hay cuervos a ver por aquí puedo pasar sí hoy escaramujo ahora es poco son ocho necesito muchos más a ver metal no lo quiero un vendaje y unos calcetines la madera me puede servir ahora para hacer un fuego joder y el carbón también a ver que hay aquí unos pantalones y unos vaqueros es posible que me pueda poner alguno de ellos a ver que más más madera más escaramujos por aquí por favor sí ocho y ocho y dieciséis necesito más estos más escaramujos si no veo mira tenemos un ciervo aquí o sea este este lo podemos pillar no va a ser ahora vale vamos allí hay más casas allí de rumbas por lo que veo o sea que por ahí también hay que ir no veo más escaramujos joder con uno más me podría hacer un té y curarme una quince a poder ser el de muñeca nada torre más seca coge el palo este ahí no creo que haya nada y esto está hecho polvo también metal ¿qué hay por aquí atrás? carbón más madera bueno al menos carbo para hacer un buen fuego sí que voy a tener más metal más madera abrigo militar usado hostia esto pesa dos kilos el hierro ahora lo tiraremos hostia por dios dime que hay algo va analgésicos hemos triunfado coño una cama perfecto va dormimos aquí no guarda esto necesito fuego esto me sirve caldera forja vale vamos a ascender con un acelerante hacer fuego 7 minutos me hago leña de cedro ¿puedo cocinar algo? tengo mohoso crudo y crudo sí un retal a ver mientras pasa un poco de tiempo va a salir la ropa pantalones bien esto uno y medio cero cero sí estos son mejores estos no valen para nada yo creo que podré añadir ahora carbón vamos a añadir todo 7 horas y aquí hay más y no me lo voy a llevar o sea esto pesa un montón y paso de llevármelo así que lo vamos a quemar todo que esté dando calorcito toda la noche carbón vale 10 horas vamos a cocinar también este de aquí comemos esto vale vale por aquí sí está muy cansado ya me imagino a ver analgésicos usar en el pie y en la mano derecha si todavía tengo otro más en la otra en la otra mano joder que fuerte me parece esto vale se me han curado los abañones también ah mira la forja esta zona es la de la forja diseño de la forja j a ver esto que le queda todavía le queda misiones secundarias diseño de la forja busca los diseños cerca de la forja vale hay que encontrar diseños pero no va a ser ahora vamos a terminar esto caldera tenemos más carbón esperamos que esto se termine y esto tiene para 10 horas y pico vale vamos a beber uff que poco me queda llevo alguna lata si llevo lata medio litro para aquí hay más carbón vamos a quemar todo si aquí ya no vamos a volver otro medio litro vale hay un té de escaramujo y yo cogiendo soy idiota vale pues ahora sí esto lo he cogido ¿verdad? sí vamos a dormir eh tengo té no tengo té de hierbas ¿dónde era esto? es que sí en la comida ah puedo hacerlo uff venga va no te así podemos descansar más cocinar ¿qué le queda a esto? 11 horas de manera reciclada todo un montón no se puede añadir más ok vamos a dormir como 11 horas vale antes de dormir el té que ya se me olvidaba té de hierbas beber además está caliente lo cual perfecto bebemos un poco me hagan la comida que le den luego me tomo cuando me despierte 11 horas vale vale tenemos té bebemos vale ahora sí a ver estamos bien a falta de la comida que no vamos a tomar el venado vamos a ir a pelar ese llevamos un poco de sobrepeso no sé exactamente qué será a ver aquí no llevamos nada este está peor son todos carcetines de alpinismo usados o sea que da igual o sea que este lo suelto y lo suelto ah vale sí tenía que ver esto hostias me baja a ver es que esto es muy bueno es casi que mejor que esto bueno esto es muy malo no lo quiero y esto ni te cuento y esto también soltar y soltar 2 con 4 2 y 40 creo que esto es mejor ahora pesa un montón más bueno tampoco medio kilo más solo a ver puedo repararlo o sí vamos a repararlo esto no lo quiero y esto que ahora tiene que este es muy bueno de hecho vamos a reparar también está un poco tocado este me parece que viene a 3 y medio 5 con 3 50 no pero este es mejor así que me pongo este y este lo soltaremos vale nos falta a ver esto peor si es que lo vamos a soltar que todo esto peso aquí no hay nada en el cajón no hay nada no hay nada no hay nada no creo que sean mejores o sí es que esta está medio rota a ver acciones no puedo porque no tengo cuero si vamos a dejar las botas que las botas pesan vamos a dejar las botas estas soltar si ha sido llevando mucho peso o no ahora vamos bien esto es metal vale aquí hemos dicho que necesito buscar los diseños cerca de la forja la forja es esto vamos a ver las casas que hay por aquí al lado esta de aquí ahí tenemos setas que no creo que me hagan falta más madera tampoco vale vamos a saquear el ciervo ese lo peor que puede pasar es que tenga que hacer noche aquí pero con carne y agua creí que me dejarán o me van a atacar vale vamos a pillarlo todo vale y con esto tenemos un logro que era saquear completamente 10 ciervos en una sola partida se puede hacer en modo supervivencia pero así también vale eso sí ahora vamos a dejar lo que acabamos de pillar lo vamos a dejar aquí dentro porque yo creo que al final vamos a hacer noche aquí vamos a ir a ver aquello y para allá vale vale aquí deja el abrelatas suelta el abrelatas por dios esto también y toda la madera también suelta la toda no me hace falta ahora mismo a ver los 13 palitos soltamos también todos los palitos que esto pesa soltamos esto soltar por aquí mismo soltamos soltamos los retales también vamos a ir a explorar por aquí cerca esto y esto y la carne vamos a dejar aquí soltamos y soltamos vale y ahora llevamos de peso 21 kilos perfecto vale aquí hay algo leña que vamos a dejar ahí al final pasamos hacemos noche ahí que será lo más probable nos va a hacer falta vale por aquí no había nada más voy a ir a por el a por esto a por las reservas ocultas y luego volvemos hay que venir a horse a ver que tienes hambre venga a ver cómete esto no no era mucho bueno aquella caseta también habrá que mirarla o ya la he mirado si no yo creo que se la miré al ir para allá sí no no lo sé pasaremos por si acaso wow 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 uy 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 que poco ha faltado uy 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 el caramujo perfecto vale con esto vamos a poder hacernos otro té vale creo que era allí en aquel árbol a ver si no me equivoco he hecho la carne esa del ciervo se me la voy a quedar también a ver voy a llevar los cogollos por si acaso vale a ver allí tenemos los vagones y creo que sí que es esto dime que no hay hielo frágil vale sí justo débiles eslabón pasas de montaña y barrita vale bueno pues mira eso dime que me lo puedo poner aquí no no pero en la ropa aquí sí vale habrá que repararlo tenemos un montón de carne tenemos ahí otro vamos a ir por aquel este también está cerca a ver si tiro por aquí tenemos al oso vale me llevo lo que tiene vamos volviendo vale vamos a por la carne aquella también toda carne es poca montón de osos bueno va a dar tiempo a hacer mucho más uy volver cocinar y dormir ese hombre que bebe su propia no parece tan locos ahora mismo bueno no vamos a beber orina toda la nieve que hay venga bebe toca jica todo el día llorando está prácticamente sin agua vale solo es un kilito pero bienvenido sea vale ahora lo vemos la putada que hay que dar toda la vuelta a ver a ver se podía tirar por aquí o era ya el ojo agil guardando vale esto también me lo llevo todas comidas pocas ya sabéis vale por aquí cruzamos falta eso ahí no ha estado seguro vamos a verlo lo dejan por aquí no 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 este que delicado que es cómete esto vale a ver a ver si pasará por aquí la vimos esta que fue por donde entramos bueno aquel de allí no lo he visto a ver qué hay aquí la caja de aquí ya sí me la he marcado como vista más espadaña que vas a coger a ver y por aquí qué hay aparte de un lobo por allí esto me lo llevo ahora para hacer fuego nada esto es un barril de metal más metal más metal que no me interesa y aparentemente nada más hay que ver todo aquello de allá y desde aquí no vamos a poder llegar así es que por aquí el lobo está ahí lejos vale no va a venir vale vamos a hacer noche aquí hay una caja esta la ha visto sí sí la ha visto dos horas para romper esto claro no tengo bacha ni nada que me la dejé en casa está anocheciendo ya entre que cocinamos y tal ya nada mata estos palos bueno para quemar que tenemos bastante madera yo creo que no vamos a tener problemas pero más vale que sobre que no que falte madera o hierro madera vale hay unos diseños ocultos aquí pero a saber dónde vamos a registrar bien no sé que estén por aquí arriba esto lo he registrado no a ver los mismos están aquí vendaje martillo pesado un martillo adecuado para la metalurgia vale leña de abeto cuero trozo de metal y esta caja diseña para las fagadas están aquí vale pues tampoco estaban tan escondidos a ver unas cuantas páginas con instrucciones sobre cómo fabricar objetos con la forma y otro martillo pesado y más carbón vale entonces está muy bien pero dos martillos lo veo demasiado el tema de la forja hace falta 150 grados ah puedo hacer un cuchillo y un destra improvisado que necesito metal y retal uy 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 por aquí había metal y me puedo hacer me daría me daría me daría hay igual que pese mucho te aguantas joder que puto que jica a ver martillo no necesito pesen 2 kilos un disparate vamos a soltar uno y vamos a encender la caldera con un palito y un cogollo vale como no tengo prisa ah la probabilidad voy a hacer la probabilidad ¿cuál es cuál? nunca he estado tan hungry en mi vida ahora el lago es para esto vamos a probar vamos vamos vale de todas maneras lo de la forja a ver está bien pero en el modo historia no creo que nos vaya a hacer falta si vamos bien de peso puedo llevarme un martillo si no se van a quedar aquí vale ha funcionado le añadimos esto vamos a recoger vamos a cocinar la carne me dan ganas de hacer no era es que esto ha tardado aquí mucho 33 minutos venga a ver pasa el tiempo que de uno en uno nos da aquí la vida no metes esto tengo una hora y media estamos locos bueno la temperatura de la forja va subiendo rápido pero para hacer esto me falta uno de metal a ver si por aquí atrás hay dime que hay alguno de metal no hay noche noche de aurora noche de aurora el problema con la noche de aurora es que te pueden atacar los lobos pero es que esto de aquí lo he estado buscando porque claro no voy a ir a por la palanca y lo que no sea y resulta que esos rojos que tenía eran lucecitas y solo se activa durante la aurora así que habría que ir hasta allí pues con el cansancio que tengo mala historia para ir y quiero mirar todo esto lo vamos a dejar para otro día total es de noche y solo hay que dormir durante el día e ir de noche prefiero una vez ya que estoy aquí irme para acá buscar esto la reserva de los oradores de aquí registrar las casas que hay por aquí de aquí nos iremos aquí y ya haremos noche por ahí o ya veré y iremos a sacar el búnker ese si esto está a 37 grados ya no sube más y se para para que el hecho algo sube así que añadimos sube la forma claro sin el es que hay mucha madera aquí 51 a ver madera reciclada añadir 54 ha subido solo solo 6 se le añado una sola verdad lo mismo entonces no me va a llegar aquí estaba todo el carbón para llegar a eso a lo mejor ha gastado todo pues guay y sin agua hola no derrite nieve anda bebe joder es que de una en una no 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 cancela joder joder no 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 además que tengo un montón de test de test de equivoco de botón y la lío una hora y media que le queda esto cinco horas de sobra se me va a hacer al final se me va a hacer de día esperas tú 7 horas 47 vamos a dormir 7 horas vamos a dormir 7 horas nos tomamos el té joder ¿dónde está el té? aquí té de hierba beber a ver 7 horas 43 venga lo mismo 7 horas 7 horas necesito más agua cocinado el descanso no está muy allá esto le queda una hora y media más agua a ver cocinar cocinar ahora vamos a quitarnos esto que pesara un kilo esta vez de estómago a de la comida intoxicada pero estamos curados en tres horas se quita vale la forja se ha quedado en 80 grados ya no lo voy a voy muy muy cansado voy muy muy cansado voy a tener un cuero retal retal tengo que dormir pues mira vamos a dormir hasta la noche incluso hasta la noche a ver el estómago se ha apagado se ha apagado no estoy seguro de que puedo llevar mucho más a ver la verdad no quiero y evidentemente aunque tenga dos pieles son frescas y y no lo voy a hacer esto ni de coña pasando bueno para bajarme el estado de dormir sí sí la ropa no está mal estos carcelerios un poco estos pantalones reparar tranquilo vas a dormir ya no te preocupes esos cuatro kilazos y este este no había visto hay algo más por aquí abajo montón de madera ahí hay algo ahí atrás pero no lo voy a poner no voy a poner a mirarlo ahora pero sí que hay algo a lo mejor no es nada pero romperemos una caja de estas pero no va a ser ahora vamos a dormir todo lo que podamos 10 horas si estamos de noche y aurora podemos ir allí y luego ya se llama volveremos aquí vale esta noche no hay aurora wow es para dañatela hay que comerse un montón para que esto suba desde el inventario será mejor si desde aquí mejor cada vez esto no se pudre debería de guardarlo vamos a dormir cuatro horas más y está empezando a amanecer por lo tanto ahora sí nos vamos a ir no tenemos mucha agua pero ah no espérate tenía que mirar esto de hecho teniendo aquí toda esta madera si, si adiós venga rompe esto ah es una caja fuerte vale vamos a ver que hay aquí a la derecha uy va está sobre el 27 por poco la madre que parió para no me quedaba en segundo número con lo cual cojonudo pero creo que esto pasó al cero está por aquí vale es el 33 o 34 será 34 ahora ahora si me abréis a ver que hay munición de rifle me baja manoplas de piel de conejo oh my god oh my god bueno yo hasta que son muy buenas hostia pero es que estos son mejores vale vale que estos están en el 82 no no estos son mejores pues estas que pesan un montón soltamos y nos llevamos las manoplas de piel de conejo a los lobos ya me están avisando que no me van a dejar en paz 37 kilos a ver tengo que tirar cosas esto no lo quiero yo toco esto todavía a ver que esto lo voy a soltar pues no lo voy a usar las inyecciones de emergencia voy a tirar dos porque yo creo que no van a hacer falta más ahora mismo si puedo hacer agua vamos a volver a encender esto ahora vamos a usar un acelerante tengo muchos sé que vamos a seguir gastándolos bueno hay que desfrutar de la leña de cedro vale toda la leña de cedro vamos a hacer agua manta esperamos cocina cocina vale llevamos de agua dos litros vamos a hacer una más que nada me va a sobrar lo digo más que nada porque estamos ya a mitad de día vale lo que vamos a hacer es soltar todo esto he soltado ropa no vale vamos a soltar también todos los palitos vale ya vamos bien de peso llevo las pieles si soltar soltar para los lobos creo que si me llevo las tripas a lo mejor con suerte consigo distraerlos vale volveré aquí voy a hacerme ya que estoy voy a hacerme escaramujo vamos a beber vale 24 kilos vale vamos a ver las casas que había por allí vamos a intentar dar un rodeo y llegar hasta aquí o sea una vez que se pase el lago tiene que haber un peñasco aquí grande alguna roca y así podemos coger esas reservas así la encontramos joder come lo que llene te llena la mitad solo por aquí no me deja esta barandilla fuera recarga no he dicho lo de las tripas pero como no sé como me la equipo aquí no es a ver algún botón de aquí el uno es este el dos ah con el tres suelto las tripas vale bueno saberlo vale hemos conseguido llegar aquí esto está todo hecho polvo barracas pero puede que haya algo cajas de cartón que no quiero voy a ver el cuero un montón de madera esto no se puede abrir herramientas básicas no las quiero se queden ahí claro aquí hay una caja hombre un gorro de lana esto me viene bien muy bien de hecho si por fuera para el viento creo que era si no me equivoco vale vamos a ir rodeando todo el lago dejarás pasar por aquí si me deja ramas secas y no hay escaramujo esto puede que sea esto a ver si 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 vale estamos aquí si no me equivoco me dejará pasar por aquí o hielo frágil guau guau nada vamos a darme la vuelta puedo por aquí no me quiero hacer daño esto se hace una de 15 con mirarlo vale estamos aquí santoría para allá te come las tripas por favor si si oh si mira que lo engañamos con las tripas le dará ah se las come y se pira oh cojonudo joder ahora con niebla no veo nada hay que meterse a ver vale vale si asumimos que esto es eso de ahí vamos a asumirlo tiene que ser todo para allá a ver tiene que ser esta piedra de aquí tiene que ser esto y está en la parte más norte a ver esto se pasa supongo que estará por aquí por algún rincón o está arriba vale está aquí vale perfecto lo hemos encontrado ah mira logro todo eso yo creo que no me sirve para nada porque no lo puedo poner aquí y sinceramente no no así es que soltar y soltar vale hemos hecho un logro que es el logro de eso quitar esto si se ve ahí has encontrado todas las reservas de los oradores del bosque ok vale ahora desde aquí lo que vamos a hacer es volver otra vez para acá vamos a la granja vamos a coger toda la madera que tengo ahí y nos vamos al palito también me sirve no vamos a correr mucho si no me cansaré necesitamos encontrar el lago si me pierdo vale aquí está al lado vale pues bordeamos como hemos hecho pero a la inversa espero que no venga el otro lobo me harían falta más tripas si con las tripas puedo expistar al lobo de hecho mira ya va a venir otra vez seguirá o tendré que tirarle las tripas aquí casa no tengo para refugiarme no sé si metiéndome en el metiéndome en lo de la forja el lago se irá a lo mejor sí conseguimos llegar vamos de casa uh míralo sólo me quedan unas tripas y no quiero gastarlas con él y no quiero Que sigue por ahí el cabrón Pero déjame en paz Uy, uy, uy No te hagas daño ahora cayéndote Que no es el mejor momento Tenemos la forja aquí mismo La lata me la voy a llevar Ya es cuando viene el kit de la cohesión A ver Todo eso no lo quiero Los retales sí me los voy a llevar Y todos los palos Voy a ir sobrecargado Sí, ya me imagino A ver si podemos llegar Al vagón de tren Aquí hemos hecho todo lo que teníamos que hacer La reserva de los oradores Falta el escondite Que hay que hacerlo de noche Reserva corta del lago misterioso Encuentra la reserva al final del desfiladero En la región del ferrocarril Vale, eso ya sé dónde está Y... Voy a la presión Coger los documentos De las dos Se sueltan aparte Ah, va, y esto necesitaba el hacha Vale, pero esto ya lo haré en otro momento Vale Ahora Opciones Bueno, hay que llegar a la vía del tren No hay otro Por suerte Hemos conseguido despistar al lobo De comida vamos Fatal Pero fatal En el búnker Supongo que debe de haber algo de comer Vale, voy a hacer un pequeño corte Para que no se hagan los vídeos muy largos Que se hagan vídeos de una hora Continuamos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!